En Caldas, los caficultores y el gremio cafetero procuran porque se consolide la cultura de la producción de café de alta calidad. Por eso, antes de la premiación del 19º concurso Cafés de Alta Calidad, hubo un evento académico que dejó importantes exposiciones para incentivar la producción de cafés excelentes. Tenemos muchas investigaciones. Tenemos investigaciones desde la parte de conservar la calidad, donde buscamos generar esos procesos que nos ayuden a tener tasa limpia. En este sentido, hemos generado desde recomendaciones del fruto, del estado de madurez, también hemos generado condiciones asociadas al proceso de fermentación, al uso de fermaestro. Y asociado también al uso de Gravy Met para controlar la etapa de secado, llegando a los rangos de humedad que deben estar comprendidos de entre el 10 al 12%. Con el ánimo de potenciar la calidad del café, también hemos estado trabajando procesos, digamos, no tradicionales en el sentido de que no se realizaban comúnmente en Colombia, como los cafés Honig, naturales. También hemos trabajado con los Lay Harvest o cafés que tienen unos estados de madurez avanzados. También hemos trabajado con fermentaciones prolongadas y también actualmente hemos trabajado con el efecto de la interrupción del secado mecánico en la calidad del café. Esto es parte como del portafolio de investigaciones que trabaja Fesen y Café, tanto en las disciplinas de posposecha como calidad, para dar información a los caficultores para el objetivo final, que es contribuir a la estrategia más agronomía, más productividad, más calidad, que lo que busca es maximizar la rentabilidad del caficultor. El día de hoy hemos compartido con los caficultores más destacados del departamento de Caldas, de prácticamente todos los municipios, de los 25 municipios cafeteros, hemos compartido con ellos prácticas correctas en el beneficio del café, en el beneficio del secado, para motivarlos a que sigan en ese camino, de sacar café de altísima calidad, café bueno, que sea, digamos, muy apreciado, no solo aquí en nuestro departamento, sino en el exterior, por compradores internacionales que valoran ese tipo de café tan bien procesado. Bueno, realmente el café es un producto muy delicado, que en muchas de las etapas se puede contaminar o se puede dañar, por eso hicimos esta reflexión con ellos el día de hoy, para que repitan y fortalezcan estas buenas prácticas, de cara a obtener un producto de alta calidad, que sea mucho mejor vendido, y esto a su vez se va a traducir en mejores ingresos para sus familias, es calidad de vida para ellos.